Traen se fue a vivir solo y quería su primera huerta, sus primeras plantas. Además, cocina es chef, así que nos pareció ideal combinar un poco de flores con aromáticas. Este paso a paso es ideal para tener tu primera huerta. El primer paso es poner piedras, pueden ser leca, pometina, para poner en el orificio de las macetas y que no se tape el drenaje. El sustrato es muy importante. Siempre tenemos que usar un sustrato rico en nutrientes, poroso, para que la tierra vaya aireándose. Siempre recomiendan hacer una mezcla de sustrato, perlita y compost. En este caso vamos a usar el compost de la compostera de Emily. Emily ya comprobó que este compost no necesita mezclarse con otro tipo de sustratos para que pueda funcionar en un cantero o en una huerta. Así que en este momento vamos a hacer la prueba y vamos a usar el compost de la compostera de Emily. Acá Emily me pregunta cuánto sustrato se pone, hasta qué tope. A mí me gusta dejar, poner así, a esta altura, dejar unos 10 centímetros. Ahora vamos a poner las plantas, definitivamente, y después le sumamos de nuevo el sustrato para ir tapándolas. Otra forma de hacerlo es poner todo el sustrato que queremos y después ir haciendo el hoyo e ir poniendo cada una de las plantas. Siempre está bueno dejar 3 o 5 centímetros de maceta para que vaya acumulando el agua de lluvia y después vaya drenando. Pero no dejar la tierra al tope porque si no cuando regamos se rebalsa y embarra todo. Un paso que a mí me parece súper interesante para hacer es, primero, presentar todas las plantas y ver si les gusta el diseño, la distancia de plantación, si una planta se asocia bien con otra y después plantamos. En este caso elegimos plantas, primero, aromáticas. ¿Por qué? Porque Brian por primera vez va a tener plantas en su casa, entonces lo ideal es empezar sin ser ambiciosos por lo más fácil. Una vez que se enganche va a ir sumando cosas, por eso también dejamos algunos huecos. En principio lo que hicimos fue elegir dos trepadoras que son perennes, van a estar verdes todo el año, que van a estar haciendo espalda con el cantero para ir cubriendo una pared verde. Diplademia y tumbergia lata, que es la flor, ahora no tiene flor, pero es naranja con el centro negro. Y lo que hicimos también con las aromáticas fue ir buscando distribución. Por ejemplo, el romero y el curry son plantas perennes, frondosas, que van a tener estructura todo el año. También tenemos un tomillo que es más rastrero, pero va a tener bastante estructura y le dejamos lugar para que vayan raizando. Una albahaca que es anual va a desaparecer, va a semillar, vamos a tener que guardar las semillas para tener albahaca el próximo año. Pero en ese hueco lo que quiero es que Brian, en primavera, pueda tener un espacio para poder poner semillas de primavera y así empezar a interactuar más con la jardinería. Y después acá tenemos perejil, que también se resiembra muy fácil y es algo que se consume muchísimo. Así que esta es una plantación poco ambiciosa para que podamos tener éxito y poder cuidarla bien. Otra cosa, después que terminemos de plantar, a mí me gusta mucho empezar a despuntar un poco las plantas. ¿Por qué? Vos decís, ah, me da lástima, lo guardo el perejil y el pollo comés. Pero lo que vamos a hacer ahora es que agarre fuerza la raíz, está recién plantada, se movió, hubo movimiento. Entonces hacemos como un despunte y esto le va a dar energía a la planta recién plantada y después va a tener brotes, así que no se preocupen. El paso que siempre nos olvidamos porque estamos apurados es el de regar. Primero un riego bien profundo en cada una de las plantas. Lo que vamos a hacer ahora es poner jabón potástico. Esto es preventivo porque, como les dije, son plantas nuevas, las trajimos del vivero y están sanas. Pero lo que va a hacer, esto es preventivo y curativo. Lo que va a hacer es ya dejar una película en la planta. Para que las pestes no se acerquen siempre que puedan, una vez por semana, cada 15 días, yo recomiendo poner jabón potástico en sus plantas. Realmente que se nota mucho la diferencia. Muy importante es ponerle el nombre a las plantas porque si es una huerta para principiantes, no tenemos por qué saber qué es cada cosa. Entonces hay que nombrarlas. Gracias. 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 Gracias.